Personitas en YouTube, espero que estén muy bien. El tema del día de hoy es puntos blancos. Ok, yo sé que prácticamente todos tenemos puntos blancos en algún lugar de nuestra cara. ¿Qué son los puntos blancos? Generalmente es una acumulación de cebito o de grasita que produce nuestra piel. Hay muchas personas que lo llegan a considerar como acné, pero yo definitivamente no consideraría que llega hasta ese punto, más que el que el cebito de nuestra piel cree como un pequeño tapón en la superficie de nuestro poro. Entonces ese pequeñito punto blanco es algo que se queda atorado en nuestro poro y pues definitivamente es visible. Los puntos blancos se llegan a presentar específicamente en zonas donde llegamos a tener un poquito más de grasa, especialmente si tienen piel seca, dudo mucho que tengan puntos blancos. Si llegan a tener zona T, donde la zona T es la frente y baja hacia la nariz, llega a estar grasosa, es muy probable que lleguen a tener ahí puntos blancos. Ese es mi caso y pues yo sé que muchas personas llegan a tener todavía aún más lugares donde se les llega a acumular estos puntos blancos. Entonces hoy les voy a compartir qué es lo que yo hago para eliminar estos puntos blancos de mi cara. Es una rutina muy sencilla, pero quizá un poquito laboriosa. Les voy a decir lo que necesitan para eliminar estos puntos blancos que llegan a salir en la cara. Una toalla. Lo que queremos hacer con esta toalla es abrir un poquito los poros de nuestra nariz o de la zona donde ustedes llegan a tener acumulación de puntos blancos, sea la barbilla, la nariz, la frente, lo que ustedes necesiten. O bien si ustedes quieren hacerlo después de bañarse, también puede funcionar si se bañan con agua bastante caliente, que sea capaz de abrir los poros y pues que sean baños un poquito largos para que entonces los poros estén totalmente abiertos. O bien pueden hacer las dos cosas después de bañarse y utilizar la toallita para abrir los poros un poco más. La segunda cosa que vamos a necesitar es un jabón. Yo, ya saben, utilizo todos los ingredientes que yo les voy a enseñar el día de hoy. Son de la apoteca. Para las personas que no sepan, tengo una línea de productos de cuidado personal y ahí vendo todos los productos que yo utilizo y mucho más. Entonces, el jabón que yo voy a utilizar el día de hoy es este jabón que es antiacné. Yo lo sé, yo casi no tengo acné, pero la verdad es que está lleno de ingredientes totalmente deliciosos que hacen que mi piel esté en muy, muy, muy buenas condiciones. Entonces, definitivamente, este es el jabón que yo utilizo para lavarme la cara. Ustedes pueden utilizar el que tengan en casa. Si usan algún tipo de jabón que ya tenga un poquito de exfoliante, está perfecto. Si no, lo que ustedes tengan a la mano para lavarse la cara. Un cepillo de dientes, de preferencia nuevo, pero pues que no lo utilicen para otra cosa, específicamente para limpiarse o exfoliarse alguna parte de la cara. El tercer producto es una mascarilla. Lo que ustedes tengan en casa funciona muy bien. Si tienen mascarillas de Tox, si tienen solamente el barro y ustedes pueden hacer su propia mascarilla, está perfecto. Mascarilla arcilla verde, rosa, roja, negra. Lo que ustedes tengan a la mano les va a funcionar perfectamente bien. Yo voy a utilizar esta barra de mascarilla que tengo, también en la apoteca, y es arcilla verde. Esta es bastante conveniente porque de los inconvenientes de utilizar mascarillas es todo el tema de hacer tu propia mascarilla en el momento. O sea, te quieres poner una mascarilla y es ah, bueno, tengo que mezclarla con leche, con agua, con lo que sea. Entonces creo que eso es como lo difícil y lo que a veces da un poco de flojera de hacer tu propia mascarilla. Y bueno, claramente si te sobró un poquito, pues ya o la tienes que utilizar en el cuerpo o simplemente pues ya se echa a perder porque ya no la vuelves a utilizar o difícilmente se puede guardar. Entonces esta mascarilla es bastante conveniente, un poco rota, porque pues ya es sólida. Entonces lo único que tienes que hacer es meterla al agua, al chorro de agua o bien mojarte la cara, mojarte los dedos y frotar la mascarilla para sacar el barrito y colocarlo en donde quisieras colocar tu mascarilla. Y eso es todo. Entonces es bastante conveniente. Algún tóner o tónico que ustedes utilicen. Yo utilizo este que es de vitamina C, definitivamente me encanta. Ah, también otra cosa que pueden utilizar, pero no es necesariamente obligatorio, es este pequeño utensilio. Es específicamente para eliminar los puntos de la nariz o de bueno, del lugar donde ustedes tengan. Y lo que haces con esto es, una vez que ya tengas abiertos los poros, es empujar la piel para que entonces el punto blanco salga. Para las personas que no quieran utilizar este método, se les haga como muy abrasivo hacia la piel, pues definitivamente pueden utilizar únicamente el cepillo. Pero si tienen puntos blancos que son muy difíciles de quitar, esto les puede ayudar muchísimo. Lo último que voy a utilizar es algún tipo de hidratante que ustedes quieran utilizar para el final, para hidratar, porque después de que utilizamos la mascarilla, la piel se llega a resecar un poquito. Entonces es recomendable utilizar algún tipo de hidratante. Yo estoy utilizando únicamente aceites. Una mezcla de aceite de jojoba y de coco y tiene aceites esenciales de árbol de té y lavanda que, bueno, tienen increíbles propiedades para nuestra piel, antibacteriales, antifúngicas. Esto definitivamente les recomiendo cualquier tipo de aceitito que tengan en casa y se lo puedan colocar para hidratar su piel. Y pues eso es todo. Les enseño cómo quitarse los puntos blancos que puedan tener en la nariz. Ahorita les enseño un close-up de mi nariz, de cómo estaba. Espero que no les dé asco. A ver si pueden ver más o menos los puntos blancos y pues les enseño cómo es todo el procedimiento. Advertencia. Voy a estar muy cerca de la cámara, entonces disculpen las imperfecciones que estaba a punto de ver y van a estar muy, muy, muy cerca de mí. Entonces, si lo tienen como en widescreen, yo les sugiero que lo vean mejor en el celular o algo así. Pero bueno, les enseño el procedimiento. Aquí pueden ver mi nariz muy, muy, muy de cerca. Les voy a decir la verdad. En la cámara se nota mucho menos de cómo se veía en la vida real. Especialmente este lado de la arracada. Ahí es donde se acumula muchísimo así, pero asquerosísimo. Pero aquí no se ve. Empezamos lavándonos la cara. O bueno, aquí yo solamente estoy lavando la zona que voy a exfoliar. Estoy utilizando miel de abeja. Creo que ya se los había mostrado en otros videos. Colocamos la toalla en el microondas para calentarla unos minutitos. La sacamos y comenzamos a colocarla en nuestra nariz para abrir los poros. Después limpiamos muy bien nuestra piel con el tónico facial que ustedes tengan a la mano para eliminar cualquier tipo de maquillaje, suciedad o lo que sea. Después utilizamos el jabón y nuestro cepillo para comenzar a exfoliar muy bien todos los poros de la nariz. Hay que cepillar, cepillar muy, 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 muy bien. Especialmente en todas las zonas súper problemáticas que tengamos. Y eso es todo. Enjuagamos muy bien. Utilizamos un poquito de miel si queremos limpiar un poco más. Y ya. Algo que también pueden utilizar es algún exfoliante que puedan tener en casa. Algo que yo utilizo es un exfoliante que tiene avena y, bueno, tiene otras cosas. Tiene arcilla blanca. Si ustedes tienen únicamente avena en casa, la pueden moler y esto puede funcionar como un gran exfoliante. Les enseño más o menos la consistencia a ver si la pueden ver. Si ustedes únicamente tienen avena en su casa, pueden molerla con algún molino de café y, pues, ya tienen como el mismo resultado de tener como este pequeño exfoliante que es súper rico para la piel. Pueden hacer un exfoliante, después si quieren les hago videos de cómo hacer un exfoliante casero. Pero pueden mezclar un poco de leche en polvo entera y un poquito de avena lo ponen en el molino de café y lo mezclan. Si ustedes tienen en casa algún otro tipo de arcilla, arcilla blanca, arcilla rosa o lo que sea, pueden agregarlo y tener un exfoliante. Entonces, pueden hacer esto mismo para exfoliar la nariz. Utilizan su cepillo, un poquito de jabón y un poquito del exfoliante hasta que tengan una pasta. Y hacen como el mismo procedimiento de lo que les enseñé para lavarse bien la nariz. El que utilicen un exfoliante, pues, claramente eso les va a ayudar a tener un poquito más de exfoliación en su nariz. Entonces, definitivamente pueden hacer eso. Mi nariz más vale que quede limpia. Otra de las técnicas que yo he visto que se están utilizando mucho ahorita es utilizar resistol para eliminar los puntos blancos o utilizar pasta de dientes. La verdad es que yo no utilizaré ninguna de las dos. En primera porque el resistol es la cosa más química que creo que puede existir en esta vida. Y la pasta de dientes, pues, si yo rara vez me lavo los dientes con pasta de dientes comercial, definitivamente no la utilizaría para colocarla en mi cara. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer para exfoliar su nariz. Y eso es todo. Enjuague. Ya mojé la barrita, entonces lo único que tengo que hacer es esto, sacar el barrito e irlo colocando en mi nariz. Ok, una vez listo, simplemente lo dejan secar y después lo vamos a retirar. No sé si puedan ver como los poros y cómo se ve que está absorbiendo como toda la grasita y limpiando los poros en la mascarilla. Aquí ya podemos utilizar agua fría para poder cerrar un poquito los poros. O bien si quieren utilizar una toallita y también retirarla con eso, también está bien. Yo considero que es mucho más fácil como enjuagarla porque entonces ya no tienes, estás ensuciando como toallitas y demás. Si ustedes en algún momento quieren utilizar este pequeñito artefacto, definitivamente utilícenlo para zonas donde esté muy problemático el punto blanco y puedan como empujarlo y sacarlo con mayor facilidad. Me voy a acercar para que puedan ver mis poros, a ver si los captan. La verdad es que quedó muy limpio. Y de ahí lo único que falta es hidratar nuestra piel. Les digo que yo utilizo esta mezcla de aceites con aceites esenciales. Entonces únicamente tomar como unas cuantas gotitas. Hidratamos nuestra piel. Pues eso es todo, espero que les sea de utilidad como limpiarse y como eliminar los puntos blancos de nuestra cara. Yo sé que muchas personas me han escrito para pedirme este tipo de videos y mi rutina de cuidado facial. Prometo hacerles un videito de qué es lo que yo utilizo para lavarme la cara. Pero bueno, ya pudieron ver un poquito qué es lo que utilizo para lavarme la cara. Uso este jabón antiacné que yo hago y la verdad es que me gusta muchísimo. Deja mi piel limpia y lo suficientemente hidratada y pues bueno, también previene a que me pueda salir algún granito o algo por el estilo. Entonces eso es lo que utilizo generalmente para mi rutina. También utilizo este pequeñito bebé, el tónico facial de vitamina C. Y ya vieron lo que luego yo utilizo para hidratarme la piel. Si no tengo alguna crema que yo haya hecho, generalmente una que utilizo es la de polen, propóleo y miel que yo hago o la que yo tenga a la mano. Y si no lo tengo, ya saben que yo me hidrato la piel con aceititos mezclados con aceites esenciales. Pero definitivamente prometo hacerles un videito donde explico toda mi rutina de higiene facial. Si ustedes quieren que yo haga videos acerca de temas en específico, por favor háganmelo saber y con mucho gusto los meteré a mi lista de videos que tengo como en lista de espera para ustedes. Y pues cualquier otra cosa ya saben que siempre pueden comentar en la caja de los comentarios de aquí abajo. Si tienen más preguntas, si tienen comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran. Siempre hago todo lo posible por contestarles lo más pronto posible. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad, que lo intenten. Denle like si es que les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que le tienen que dar a la campanita para recibir todas mis notificaciones de videos. Chequen todos los otros videitos míos que van circulando por ahí. Y nos estamos viendo el próximo martes con otro video. Poros limpios, poros limpios.